Buenos días, bienvenidos todos, autoridades portuguesas y españolas, vecinos de la Fregeneda y gentes de otros lugares. La Fregeneda os acoge de nuevo en este día tan especial, con motivo de la floración del almendro, fiesta que este año cumple 59 años. Un año más, el almendro nos ha convocado para ofrecernos un día de celebración que invita a disfrutar este maravilloso paisaje donde el almendro es el protagonista. Sin más preámbulos, cedo la palabra a don Manuel Alonso Rubio, alcalde de la localidad. Buenos días a todos, buenos días por decir algo. La verdad es que el tiempo ya nos lo estaba dando que podía llover. Esperemos que luego por la tarde pare ya. Agradecer al presidente de la Diputación, a Encarna, al presidente de la Cámara de... Encarna es verdad, su delegada del Gobierno. El presidente de la Cámara de Figuera de Castelo Rodrigo y a todos los alcaldes y autoridades civiles y militares que nos acompañan. Nada, hoy es un día muy especial para la presionera, el celebrar el Día del Almendro y luego también agradecer al pregonero que enseguida que le llamé se puso voluntario para hacerlo. También tenemos que después del del pregón, vamos a hacer un pequeño homenaje por Ángel Santano Juárez. Tan señalado acontecimiento, necesita ser bien pregonado y para ello contamos con una distinguida persona entre nosotros. Maestro jubilado residente en Asturias, donde abrió el primer centro piloto que imparte lengua asturiana. Autor de varias publicaciones y muy vinculado a movimientos culturales y deportivos. Desde hace 12 años tiene un programa en la cadena COPE, desde el que nunca olvida mencionar a la fregenera, pueblo natal de su padre y donde pasó momentos inolvidables de su infancia llena de buenos recuerdos y aventuras. Siendo un orgullo para él, pasear el nombre de la fregenera allá donde va. Es un honor para mí presentarles a don Justo Manzano Rodríguez y tú para los amigos. Gracias por esta amable presentación. Y bueno, antes de empezar el pregón quiero deciros que ni los gallegos de ahí enfrente ni el asturiano que aquí está os trajimos el agua. Esto fue mucha actualidad. Y ya con ello comienzo mi pregón. Espero que os guste. Buenos días autoridades, alcalde y corporación municipal, autoridades portuguesas, ciudadanos y ciudadanas de la fregenera y público en general que estáis aquí para festejar un día tan importante como es el día del almendro, el día del almendro en flor. Con vuestro permiso y con la venia del señor alcalde, voy a ejercer de pregonero con el ánimo de representar a toda mi familia pregenedente y con un especial recuerdo a mi padre, Juan Manzano, Juanito, el de la fregenera, como cariñosamente le decíamos allá en nuestra Asturias, para su alegría y satisfacción. Pues no había cosa que más le alegrase que el recuerdo de su fregeneda querida, fregenedense que supo inculcarnos a toda su familia asturiana el amor por esta tierra que era la suya y que es la nuestra. Así pues, me decido a coger la clásica cuerna del fregonero, como aquel que siendo yo un niño, vi usar al aguacil de aquí, del pueblo, aquí en la fregeneda y que tanto nos llamaba la atención. Pues allá en Asturias, al menos en mi pueblo, no era costumbre el pregonar los acontecimientos locales en la calle. Pero bueno, fijaros si me llamó la atención, que todavía recuerdo al pregonero de aquella época, era Eladio, pariente de mi padre. Luce la fregeneda el mes de febrero, un vestido blanco de flores de almendros. Recio sola tempera los predios, pardas nubes del agua les niegan, pero hay plantas que son valerosas y en sus ansias de vida no cejan. Enraizadas en duras entrañas de pizarras, granitos o greda, se retuercen en troncos nernudos y al final son feliz primavera. Una vez la batalla ganada, en el aire las ramas se elevan, pregonando a los cuatro costados que la lucha merece la pena. Y cercadas al duero que baja, por escarpes, gargantas y breñas, aparecen extrañas especies de enigmática y rara belleza. Coronando el agreste paisaje, una mano divina y eterna, ha sembrado de blancos almendros la campiña de abruptas laderas. Así son las hermosas arribes, un rincón de infinita belleza, donde el alma que busca sosiego, arraudale, con gozo lo encuentra. Seguro que muchos que os habréis dado cuenta que este hermoso poema lo he tomado de un libro de poemas, Rincón Florido, que guardo con mucho cariño, pues su autor me lo regaló hace ya muchos años, y con una hermosa dedicatoria. Para que no olvides este cachito de Edén, donde también tienes un trocito. Un abrazo de Ángel Santano Juárez. Espero que desde su cielo, todos los ángeles están en el cielo, me dé permiso para utilitar esta introducción y este hermoso poema, que con su magistral sapiencia, refleja con toda fidelidad y precisión a las arribes y a su fregenera del alto. Sirva pues también de recuerdo y mi personal homenaje a Ángel Santano, que también fue alcalde de la fregenera, poeta, pero sobre todo maestro, pues los que somos maestros de y profesión, lo llevamos siempre por bandera. Descansa en paz, amigo. Cuando supe que iba a estar aquí pregonando este día del almendro, me vinieron a la memoria multitud de recuerdos de mi niñez, de mis vacaciones veraniegas en la fregenera, pues mientras mis abuelos, la señora Rosa y el señor Pablice, el de los bigotes retorcidos, que tanto nos gustaba a los niños, digo que mientras ellos vivieron, era cita obligada todos los años. Nosotros, asturianos, de una cuenca minera en la que la vida nada tenía que ver con la de un pueblo de Castilla, labrador y campesino como era la fregenera, y que además estaba en la frontera con Portugal, algo que nos fascinaba, pues desde nuestra Asturias lo veíamos como muy lejos, allá, en los campos de Salamanca, en los confines de España, así lo veíamos. Por eso, venir aquí era algo mágico, alucinante para nuestras mentes infantiles, que mi padre, con su fantástica imaginación, nos lo hacía más fascinante aún, pues nos contaba cómo eran las fiestas, el trabajo en el campo y sus aventuras de niños en lugares tan hermosos como la Peña Redonda, la Casita de los Curas, el Tumbo de la Caldera, el Muelle de Vegaterrón, la Estación de Valdenoguera, la Mina de Estaño de Alabanco, el Arroyo de las Almas, en fin, lugares que recorrimos y recordamos desde niños, al igual que a muchas personas que conformaban la sociedad fregenedense de aquellos años 50 y 60. Era la fregenera de don Manuel el Médico, de don Felipe el Cura, de don Ángel el Maestro, del Café de Pata, y también de todas aquellas personas que trabajaban los campos, Domingo Inati, Teresa, Andrés, Angelín, Antonio, en fin, un montón de gente que yo recuerdo y que nos llevaban a las heras a trillar y también a jugar con mis primas, a Gloria y a Rossi, y más tarde con mi primo Antonio, o ir en burro o en mulo a las fincas del abuelo, o Melo, con Alfredo, con la merienda que nos preparaba mi tía Rosa. Las fincas que más recuerdo eran las Fontanitas o la Viña, también aquellas que estaban a la orilla del Águila y del Duero. Llegar hasta aquí, para nosotros, era una auténtica aventura en aquellos años 50 y principios de los 60. Había que venir en tren desde nuestro El Entrego, enclavado en plena cuenca minera del Nalón, llegar a Oviedo, tomar otro tren hasta Medina del Campo, hacer transbordo a otro tren que nos traía hasta la Fuente de San Esteban y volver a transbordar hasta el tren que iba a Barca de Alba, que nos esperaba. Allí, nos esperaba el abuelo con el mulo y el carro, y eso era como un final de viaje apoteoso. Llegar en carro a la fegeneza. Lo primero que hacíamos era ir a la Peña Redonda a buscar los objetos que habíamos dejado escondidos el año anterior y que siempre encontrábamos. Luego, por la noche, veíamos a los portugueses que cruzaban la frontera por el río y traían café y otros productos para vender o intercambiar en la pregenera. Era lo que yo me parece un contrabando semiconsentido. Portugueses que venían de los pueblos cercanos de la frontera, de aquellos portugueses, algunos acabaron trabajando en las minas de Asturias y allí llegaban con una carta de recomendación del señor Ignacio, que era mi tío, para el señor Suanitu, que era mi padre, que era el administrador de correos en el entrego y que inmediatamente les encontraba trabajo. Algunos quedaron en las cuencas y formaron familias, otros volvieron aquí, a sus orígenes. Aquellos tiempos eran años en los que los pueblos como la Fregenera podían vivir de la agricultura, del almendro y del olivo y las vides, de la transformación de estas materias primas, conservando los puestos de trabajo y la población, no disminuían. El hecho de ser frontera le daba un plus, un plus de población añadido, pues el tener dos salidas tan importantes como eran el muelle de Vegaterrón y el ferrocarril internacional para exportar los productos a Portugal le suponía una economía importante y mucho personal para realizar esas labores. Pero los tiempos cambian y los productos del campo cada vez se van haciendo menos rentables, hasta el punto de ser muy difícil vivir de ellos, lo que lleva a una deslocalización a lo malo. Ese problema demográfico no es solo de estas tierras, pues allá en nuestra Asturias muchos pueblos y aldeas están quedando sin gente, pues la producción de leche es el sustento de muchas familias que tienen que abandonar su actividad por la misma razón. La falta de rentabilidad, así llegamos a lo que hoy llamamos la España vaciada, a pesar de los esfuerzos y la búsqueda de alternativas para que ese despoblamiento no se produzca. A mí me admira el esfuerzo que supone tener productos de calidad como los que hoy se exponen en esta feria eco-natural, con quesos de la frejenera, de hinojosa, de boajo, embutidos de lumbrales, vinos y dulces de la frejenera, de sanfelices de los gallegos, de Aigal de los Aceiteros, donde se produce en su almazara ese excelente aceite de calidad. Esta feria que promociona todos estos productos agroalimentarios es una muestra de que, a pesar de todo, la comarca de Las Arribes sigue esforzándose por mantener sus excelentes productos. Nosotros tenemos en Arriondas, donde yo resido, un festival dedicado a otro producto de la tierra que, como decimos los asturianos, mucha fame quitó. Es la castaña. Festival que ideamos y fundamos el Grupo Amigos de Parres. Tengo el honor de presidir a ese grupo cultural y que hoy es uno de los festivales agroalimentarios más importantes de Asturias, con promoción de todos los productos relacionados con la castaña y con el campo asturiano. Yo tengo la ilusión, señor alcalde, de conseguir algún día un hermanamiento de ambos festivales, el almendro y la castaña, Arriondas y la Frejeneda. Todo se andará. Además, en lugares tan hermosos y con paisajes tan deslumbrantes como son estos de Las Arribes, no cabe duda que una alternativa es el turismo, ofreciendo atractivos como el que aquí en la Frejeneda tenemos. Me refiero al Camino de Hierro, que discurre por la escabrosa foz del río Águeda a través de las vías y pasando por esos 20 túneles y 10 impresionantes fuentes, proporcionándonos las inigualables vistas panorámicas que se pueden observar a lo largo de todos sus recorridos, así como las ordenadas fincas de almendros y olivos de la otra orilla, la portuguesa. Yo tuve ocasión de hacer el Camino de Hierro y os puedo asegurar que es para los que somos senderistas acostumbrados a pisar y recorrer lugares tan emblemáticos como son los picos de Europa o las playas asturianas, este Camino de Hierro es una de las rutas más interesantes y bonitas que he visto, sobre todo por su originalidad. Pero no es solo esa ruta, pues en la Frejeneda hay un montón de rutas con recorridos impresionantes y más en estas fechas en las que se puede admirar el inmaculado espectáculo del almendro en flor. Almendros y olivos en una tierra que por su topónimo o fitónimo se podría deducir que es tierra de Fresno, pues ya aparecen en antiguos documentos el nombre de la Freixieneda, palabra que por cierto es asturiana o asturleonesa, pues sabido es que nuestra lengua autóctona, la asturiana, llegó a tierras castellanas y portuguesas dando origen al mirandés, lengua cooficial en Portugal y que se habla muy cerca de aquí, en Miranda Dodon. Del almendro se dice que es un árbol valiente, pues se arriesga a las heladas antes que a la sequía del espío. Es el almendro florido, fuente de inspiración del poeta, tal es su belleza y fortaleza, resistiéndose a los rigores de la naturaleza para dar un fruto exquisito, base de la mejor gastronomía y sobre todo repostería. Hermosos poemas lo adornan, mucho hay de escoger. A mí personalmente me gustó ese que ahora os voy a recitar en parte, que es de Jesús Paredes y que dice algo así. Ya viste el almendro de flores para soñar en silencio y abandonar el pensamiento en su pasado seco. Ya se viste de flores de color blanco y rosa y nos regala pétalos con escala suave y hermosa, a finales de enero quiere lanzar su mano y se reivindica como desafío al fin. Ya se viste de flores, ya inunda el campo de alegría y con su garbo generoso y recio la primavera anuncia. Una leyenda cuenta que Filide, hija del rey Midas, se enamoró de Acamante, soldado que fue a luchar a la guerra de Troya. Filide lo cree muerto en la batalla y ella misma se muere de dolor. La diosa Atenea conmovida, cuando Acamonte, conmovida digo, transforma el cuerpo inerte en un árbol de almendros. Y cuando Acamonte regresa vivo, corre al bosque a llorar a su amada. Al acariciar el árbol, Filide, desde su nueva forma arbórea, florece repentinamente para consolar a su amada. Es por ello que las flores del almendro significan amor eterno o consuelo al ser amado. Bonita historia. Bien, no quisiera finalizar mi pregón sin hacer un guiño a nuestros amigos portugueses que hoy nos acompañan. Y para ello, vuelvo a echar mano del rincón florido de Ángel Santana, para pedirle prestado este hermoso poema dedicado a Barca de Alba. Barca de Alba frontera, del duelo joyas, olivos y naranjos un tu aureola, almendrales, viñedos, casitas blancas, cenicientas, palomas, sierras, gargamanitas. Tus agrestes paisajes de luz y sombras, no sé si me hechizan o me enamoran. Es el duero tu espejo y en el te bañas. ¿Cuántas coplas y fados saben tus amas? También de la pluma de Ángel Santana salen estos versos solitarios que dicen Españoles, Avalenco, Villanova, Portugal, fundámonos en un abrazo por toda la eternidad. Y ya finalizo el pregón dedicado al almendro y a la pretenida fiesta y villa de Realengo, donde quiero finalizar con el lema en el que nos regimos en una de las asociaciones que yo presido tenemos este lema. El lema está tomado de la moraleja de un maravilloso cuento del gran escritor brasileño Paolo Coelho y que dice así Hacer amigos es una gracia. Tener amigos es un don. Conservar amigos es una virtud. Ser vuestro amigo es un honor. Gracias. ¡Aplausos! El alcalde de la presenera hace entrega de una placa de acuerdo al pregonero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, agradecer la placa que se me dedica por este modesto pregón. Dice, a la villa de la presenera, a don Justo Manzano Rodríguez, yo, pregonero de las 59 fiestas del Día del Almendro. La presenera 5 de marzo de 2023. Gracias por este recuerdo que llevaré en el alma. Gracias a todos. La presenera no podía olvidar en un día tan señalado a don Ángel Santano Juanes, recientemente fallecido y quien tanto contribuyó y colaboró en el Día del Almendro, participando activamente en el concurso literario en el que obtuvo más de un premio con sus poesías. En recuerdo, don Manuel Alonso hace entrega de una placa conmemorativa a sus familiares. El pueblo de la presenera, digo que el pueblo de la presenera, a don Ángel Santano Juanes. Oh, campos de mis amores, barrancos y recias rocas. Oh, duero, mi dulce amigo, águedas y enamoras. Oh, blanquísimos almendros, verdes olivos, palomas de la torre de mi pueblo, torito que la corona. Estáis tan dentro de mí, que si un día en mala hora el destino me separa de esta tierra que me aloja, me han de olvidaros mis ojos, ni han de faltaros mis coplas. Oh, alondras y cigueros, juguetonas mariposas, atrevidos gorriones, negros mismos y cotorras. Gracias. 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 Gracias.